muy buenas guarreceros bienvenido a un nuevo vídeo aquí en mi canal en el día de hoy tenemos la tier list del parche 5.1 ya sabéis el parche que se lanzó hace apenas unos días y que ya tenemos con todos nosotros recordaros que este es un pequeño parche un mini parche o un parche de ciclo menor con lo cual no hay muchos cambios y lo que vamos a hacer en el vídeo es ir analizando los campeones que han sufrido directamente modificaciones que os irán apareciendo las imágenes de las notas oficiales del parche y además también añadiré pues si ha habido alguna modificación ya sea porque a lo mejor de algún campeón se ha descubierto pues alguna build novedosa o se ha descubierto un potencial secreto de algún campeón o digamos que algo ha aparecido en el meta porque se ha descubierto eso también lo iré mencionando en estos pequeños vídeos y si por otro lado queréis consultar algo más en profundidad recordad que os dejaré siempre el enlace ahí abajito de lo que es la tier list pues como madre y padre de este ciclo 5.1 de acuerdo que es un vídeo donde ya me explayo mucho más voy campeón por campeón etcétera así que bueno recordaros un rápido 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 resumen de cómo funcionan mis tier list deciros nada más que pues los tier que yo siempre os recomendaré serán los que se encuentran en los tres primeros grados de cada rol es decir tier s plus tier s tierra recordad que para escuchar la explicación al completo ir al vídeo grande al del 5.1 también deciros que por otra parte que mis tier list siempre 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 irán dirigidos pues a las rankings no hay nada de competitivo quizás haga alguna notación pero no es ni más ni menos que para algo de información y esto siempre está basado en el análisis objetivo de la de los potenciales de cada campeón a través de mi análisis así que nada con esto dicho no vamos a perder más tiempo vamos a meternos de lleno con la tier list del parche 5.1a bien familia vamos a comenzar como siempre de top a bot o lo que es lo mismo vamos a dar pistoletazo de salida a la tier list del parche 5.1a desde la baron lane la verdad es que aquí no ha habido campeones que hayan sufrido cambios directamente bueno corrijo hay dos campeones olaf y yasuo que han sufrido modificaciones en este parche lo único que voy a tratarlos un poquito más en profundidad en sus posiciones madre por decirlo de alguna manera olaf en la posición de jungla y yasuo en la mid lane en cuanto al resto de los campeones en esta posición la verdad es que se mantienen absolutamente igual no ha habido o no se ha descubierto nada que pueda influir de manera directa o digamos algún tipo de will o algún campeón que se ha descubierto su potencial secreto o alguna will que sea demasiado potente y que haya hecho escalar algún campeón alguna tier y de momento pues no ha habido ningún tipo de modificación sigo igualmente pendiente como siempre vais a tener mi canal acto es absolutamente todo siempre actualizado y en el caso de que se ocurra pues os traeré vídeo o shorts con ello así que esto es la tier list para la posición de baron lane en este parche 5.1a vamos a ir con el siguiente error vamos ahora con la posición de jungla y es aquí donde riot ha hecho más foco en este parche 5.1a bien vamos a repasar los cambios que han hecho y vamos a comenzar con eco y es que precisamente los cambios que han hecho en este campeón han ido dirigidos pues a aumentar sobre todo su eficacia en la limpieza de jungla y poder hacer que entre antes al juego que es uno de los puntos débiles de eco concretamente los cambios han sido en la pasiva para que tenga más daño a monstruos y luego en el engranaje temporal en su primera habilidad lo que han hecho es subirle el daño que tiene en la fórmula base y en la fisura temporal aumenta bueno por la regeneración de vida que obtienen bien obviamente estos cambios mejoran el potencial de eco hacen que pueda limpiar más rápido la jungla pero eso no quita el hecho de que necesite tiempo en partida e ítems para poder pues poder establecer su dominancia es un campeón que a 3 4 ítems es un auténtico monstruo pero claro ha de llegar a ese punto necesarias las modificaciones de algunos ítems hay algunas itemizaciones que pueden ser a dos ítems puede tener un power spike bastante interesante pero bueno como digo tiene que escalar para poder sacarle el máximo partido lo tenemos situado en la posición en el grado tier ese y aquí se va a seguir manteniendo precisamente para reflejar esa realidad que tiene el hecho de tener que escalar recordemos que los moa mobile aquellos campeones que tienen un impacto en el early game siempre no en wild rift sino en general en torno mobile siempre suelen ser o suelen estar un pasito por delante bien vamos a continuar ahora pues con uno de los grandes dominantes desde que tuvo su salida que es kindred tuvieron que hacerle ajustes porque no salió demasiado balanceado y vemos como ahora tienen que nerfear lo y es precisamente como digo kindred en este parche le ha bajado el ataque básico le ha bajado el ataque por nivel lo que es la danza de flechas lo mismo es decir lo que obtiene a través de las marcas de kindred es inferior y en cuanto al respiro de la cordera la curación tanto propia como aliada también se ha visto en reducida bien nefeo a kindred que eso sigue sin restarle el suficiente potencial como para bajarlo de tier es un campeón muy dominante si se pone por delante es una cosa de locos y además es que el escalado le acompaña es como demasiado potente por todo lo que tiene no actualmente en este meta y es verdad que ya en el early game no lo es tanto no es tan fuerte como cuando salió que es una auténtica aberración pero sigue siendo un campeón muy muy sólido y que de hecho es bastante constante que se van en los games o que si no está baneado se explique sigue manteniendo su potencial lo vamos a seguir manteniendo en tier s plus vamos a ir ahora con lilia que por cierto tenéis ahí un videito que os hice en el día de ayer aprovechar para echar un vistacito es una campeona que está un poquito olvidada pero que es muy 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 buena precisamente para hacer frente al meta que tenemos actualmente en wildris dando tanque vidas armaduras etcétera bien como digo lilia lilia se ha visto bufada y eso la verdad que le ha venido súper súper bien le han metido bufo a golpes florecientes en esa imagen todos los cambios y luego además también ha cuidado y a su segunda habilidad tanto la primera como la segunda entonces qué ocurre con lilia le va a suponer algún cambio la verdad es que no ha mejorado su post y su estatus en el meta así es cierto esto ha ayudado a mejorar pero al igual que pasa con eco tiene unos puntos débiles muy marcados y es que precisamente lilia necesita también escalar es una campeona que obviamente necesita tener 34 ítems que ahí es donde empiezas a derretir campeones de manera brutal pero claro pasa mucho tiempo hasta que eso ocurre y no sólo eso sino que además luego tiene ciertos problemas contra otros campeones que son extremadamente fuertes en el meta me parece que es lo más acertado dejarlo en el tier ese estas debilidades le pueden lastrar bastante pueden pasar muchas cosas en partida que no os permitan tener impacto hasta que no llegue a vuestro momento y eso obviamente puede fastidiaros el game pero sigue siendo una campeona muy muy fiable como os dije en el vídeo que os recomiendo que echéis un vistazo y contra el meta funciona muy bien pero eso sí bajo una determinadas condiciones para representar todo esto lo vamos a seguir manteniendo en el tier ese vamos a ir ahora con el siguiente cambio que ha recibido un campeón en la jungla que es Nunu, Nunu y Willum en este caso mejorado a Nunu un tanque y lo que han hecho es darle con la llamada de Franger le mejora la velocidad de ataque le mejora la velocidad de movimiento y luego lo que es el bocaete voracidad su primera habilidad ahí vemos el tema de la curación es un poquito le mejora la fórmula de la vida adicional bien este cambio va a suponer algún cambio profundo en el campeón pues la verdad es que no es una pequeña ayudita sí pero tampoco es que vaya a cambiar prácticamente nada en lo que es el estatus de Nunu sigue siendo un campeón muy sólido si lo juegas tan que es un tanque muy bueno spameador de gangs con mucha movilidad un muy buen asegurador de objetivos neutrales es un campeón muy fiable en general como tanque como apellido es un poco más travieso pero bueno al fin y al cabo lo vamos a seguir manteniendo en tieres puestas características tan buenas que tiene pero obviamente este cambio tampoco es la gran cosa y ya por último vamos a ir con Olaf aquí sí que hablamos un poquito más en profundidad de este campeón aquí es donde pues brilla más no en la posición de jungla más que la varolaine que depende mucho de los matchups etcétera pero bueno qué es lo que han hecho a Olaf le han mejorado la pasiva furia berserker le ha mejorado los golpes virulentos la cantidad de escudo en función de la vida que te falta la ha mejorado también y lo que es la cantidad de resistencias que obtiene cuando activamos la definitiva esto obviamente hace que mejore de forma global pues lo que es su su estatus su capacidad que tiene en el meta de poder impactar es un campeón muy bueno al fin y al cabo tiene desde la liga en mucha presencia va a sufrir mucho contra campeones que tengan mucha movilidad o que te puedan quitear hay que ser muy exacto cuando utilizar la definitiva y demás siempre dado muchos consejos a través de los vídeos de cómo utilizar Olaf pero es cierto que bueno al final es un campeón con un cronómetro si no sacáis ventaja en early game se reduce mucho su potencial en el late game termina decayendo algo pero eso no quita que no sea una herramienta brutal cuando tengáis delante enemigos con mucho cc y que no tengan demasiada movilidad o incluso tanques no porque lo vais a terminar haciendo polvo con daño verdadero etcétera así que bueno lo más justo me parece que es mantenerlo en el tier S estos bufos le han ayudado si Olaf está un poco mejor totalmente pero claramente hay campeones que al día de hoy pues son muy muy fuertes estamos viendo campeones como son por ejemplo Ekarim etcétera que son auténticos monstruos así que bueno igualmente sigue siendo una de las mejores herramientas para jugar vuestras ranked y con esto la verdad que ni nada más que resaltar en el en el tier de la jungla la verdad es que todo se mantiene más o menos igual y tampoco ha habido modificaciones en el resto de campeones o se ha descubierto cosas que sean realmente destacables para poder cambiar a tieles así que nada con esto visto vamos ahora con el carril central vamos con la midden y aquí concretamente hemos tenido dos campeones que han sufrido modificaciones directas en este parche el primero yashuo el motivo pues porque han sacado la skin de yashuo caligrafía porque no tenía otro sentido este cambio bien haciendo un poquito de análisis sobre lo que han hecho sobre yashuo vemos como le han mejorado la regeneración de vida básica la tempestad de acero le han dado un poquito más de daño y en lo que es en el último aliento también le han subido en este caso lo que es el escalado con el daño adicional yashuo necesitaba un buff pues no a ver seamos realistas yashuo es un campeón que necesitas tiempo y práctica para poder sacarle el jugo es uno es posiblemente uno de los campeones más complicados de masterizar al 100% es decir necesitas partidas con él ya está no es que sea imposible y es un campeón que si hacemos caso a lo que es el potencial del mismo está muy bien está muy balanceado y está fuerte de ellos uno de los mejores del meta si utilizáis la versión tanque es asquerosísimo lo que aguante y lo que pega y si aún encima utilizas la vuelta crítico pega muchísimo entonces pues que ha venido una skin y ya está hay que justificarlo bueno de todas formas yashuo posiblemente pues mucha gente lo juegue y muchos queden mal porque no tiene la suficiente práctica con el campeón etcétera y eso quizá pues empeore mucho sus números eso no quita la capacidad que tiene el campeón que en muy buenas manos o hay gente que se va a manejar los auténtico monstruo imparable así que bueno ya ocupaba la posición de tier s plus aquí se va a seguir manteniendo que aún encima se ve reforzado en este parche y la otra campeona que ha sufrido cambios ha sido fue una campeona que posiblemente no sea muy popular pero que desde luego es un auténtico dolor de cabeza cuando juegas contra campeón personas personas iba a decir cuando juegas contra campeones cuando juegas contra personas que realmente saben manejarla muy bien es tremendamente fuerte asquerosa ese poco que te cae de todos lados a un ítem ya limpia oleadas te pokea te destroza es una auténtica barbaridad pues bien en este parche lo que han hecho es atacarle su primera habilidad la de padel estelar que por centra traducción siempre lo diré es horrible vemos como lo que han hecho es bajarle el daño en la fórmula base tanto en el daño mínimo con el daño máximo ya sabéis que depende de la distancia que recorra en este caso el proyectilazo luego le tocan también lo que es la burbuja que le reducen también el daño tanto el normal como el verdadero que provoca y luego el enfriamiento de lo que es la definitiva vemos cómo se lo aumentan en los primeros niveles concretamente en el primer y segundo nivel de habilidad en el 5 y en el 9 y luego se mantiene igual en el para lo que sea en la idm no en el 13 bien con esto lo que quieren es desde luego frenar la capacidad que tiene desde el early game porque es demasiado opresiva para mí la voy a seguir manteniendo después de haber visto y haber hecho algunas pruebas la voy a seguir manteniendo en tier s plus es una campeona que aún sigue recompensando mucho el hecho de saber jugar con ella ya que es muy muy opresiva capaz de ganar mucho espacio porque arde de diferentes ángulos tener que estar respetando constantemente las burbujas a aquel que le impacta es verdad que estos nefeos se notan un poco es cierto al final debilitado prácticamente todo pero tampoco ha sido tan grande la cantidad como para decir bueno ya está ya está campeona se cayó no de la posición de una de las posiciones más altas de todas formas le voy a seguir manteniendo aquí le voy a seguir echando un ojo porque la verdad que no es una campeona que se vea demasiado pero igualmente sigue siendo muy muy fuerte y asqueroso jugar contra ella en el resto de la posición la verdad que tampoco ha habido cambios casi prácticamente todo el patch ha ido dirigido a la posición de jungla y tocar aquellas cosas que han estado un poquito más salvo algún cambio extraño más fuerte o muy flojo y también en la midlane tampoco han tenido más relevancia o más cambios que se hayan podido descubrir cosas así que nada carril central visto vamos ahora con la dragon lane con la posición de tirador nos encontramos en el rol de tirador y aquí río también ha realizado tres cambios directamente a campeones dentro de este rol bien comenzamos por asem una campeona en la que río te entiende que estaba un pelín fuerte y ha decidido meterle un nerfeo concretamente a su concentración máxima es decir a su primera habilidad lo que es la cantidad de aumento de velocidad de ataque se la disminuyen y el daño por las andanadas que hace de cada flecha no esas andanadas que pega con cada carguita y también le baja el escalado no que obtiene por el daño de ataque bien la verdad es que de por sí hace ya es una campeona que no se puede comparar respecto a otros campeones en términos de tps conforme avanza la partida está se encuentra en una situación inferior y es verdad que este nerfeo pues ha sido un poquito una de las grandes sorpresas que ha recibido o que se han visto en este parche la verdad era totalmente yo creo de mi punto de vista innecesario es cierto que esto a nivel 1 sobre todo es donde tiene más incidencia algunos tradios que puedes ganar pero aún así me parece un poquito excesivo meterle un nerfeo a asem igualmente es una tiradora que se aprecia mucho por su utilidad por los slows la flecha que desde luego es un arma brutal pero aún así como digo si comparamos en términos de tps conforme escala en la partida no es ni mucho menos comparable frente a otros que están en una situación mucho mejor así que vamos a mantener en un tier a un poquito pocho para así que tras tener fe aún encima pues le fastidia un poquito más bien vamos ahora con la que ya os comenté que era una de las grandes revelaciones de este meta y es samira una samira que han tenido que nerfear la obviamente porque se había venido súper arriba y como podéis comprobar se encontraba en el tier ese plus vamos a ver lo primero que le ha hecho esa mira y es que le han bajado el ataque básico dos puntitos vemos ahí como en clase también le han bajado lo que es el daño que realiza y en lo que es su definitiva le han tocado también la verdad es que todo el daño base y aún encima luego lo que escala con el daño de ataque la gran pregunta cómo sigue esa mira después de este nerfeo se nota mucho si no se nota un poquito sí pero sigue siendo una maldita bestia seguido utilizando a samira seguir aquellos que seáis mains de ella estáis de enhorabuena podéis seguir continuando usándola por la verdad que es auténtica bestia tiene muy bueno ha salido muy bien muy bien reforzada con los cambios a los ítems los ajustes que ha ido recibiendo a lo largo del tiempo cómo ha ido girando el meta y la verdad es que le sienta muy pero que muy bien si es una campeona además que no la controláis yo recomendaría que la utilizaseis esta parte muy fuerte es divertida de jugar y por ello se va a seguir manteniendo aquí en tier ese plus y el último cambio ha sido para tweets la verdad es que es un campeón que siendo realistas su posición principal debería de ser la jungla no la posición de dragon lane en la dragon lane tiene que hacer frente a un 2 versus 2 en el que no es nada bueno este campeón y la verdad es que se desaprovecha mucho toda la capacidad que nos aporta desde la posición de jungla con sus invisibilidad apareciendo etcétera lo que pasa es que se lo nerfearon hasta la saciedad y en la jungla lo han dejado bastante bastante bocho pero bueno vamos a ver primero qué es lo que han hecho a tweets y aquí le van a seguir nerfeando porque según rete entiende que es demasiado fuerte en el en el mid y late game bien pues le va a bajar la armadura por nivel le baja el crecimiento de la resistencia mágica lo que es en el contaminar le baja el daño el daño de acumulación por verano también se lo baja y lo que es la razón de lo que es el vacío el cargador perdonar lo que es la definitiva aumenta la reducción de daño que hace objetivos que se encuentran consecutivos y la limitación de reducción de daño es la reduce en fin un nerfeo para twitch así que en la posición de jungla obviamente pues se va no lo hice ningún comentario en ese error porque la verdad es que iba a seguir manteniendo en un rol bastante bastante penoso y aquí igualmente en el 2 de sub 2 es que tampoco es su mejor posición porque ya os digo que no es una dc que trade demasiado bien en combinación con muchos matchups junto con el support entonces bueno se va a seguir manteniendo aquí en un tier muy bajito se va a seguir manteniendo en el tier B y la verdad es que este nerfeo pues me da mucha pena porque al final terminas que no tengo un campeón bastante único y sobre todo donde puede brillar en la jungla pues también le afecta de forma directa e indirectamente así que bueno en cuanto al resto la verdad que todo se mantiene igual creo que la lectura del meta ha sido bastante bastante bien ya hablamos de que había una posición por ejemplo el jean que se encontraba en s plus s dependiendo un poco de la composición del enemigo en fin ya sabéis que tiene que consultar la tier list del patch 5.1 para ver un poquito más en profundidad toda mi análisis sobre ello así que nada todo se mantiene igual en este en este rol de tirador hemos visto un poquito los cambios ya solamente nos quedaría ir con los support y ya para finalizar la tier list vamos con la posición de support aunque pues lamentablemente riot no los ha tenido muy en cuenta y no ha realizado ninguna modificación en este patch 5.1 o bien porque considera que está todo más o menos balanceado todo se mantiene absolutamente igual campeones que siguen siendo muy obviantes son como siempre pues yumi lulu el propio 3 soraka los tanques dependiendo de qué composición tengáis la verdad que hace un papel fundamental la propia nami que también la verdad está muy pero que muy fuerte en fin todo se mantiene exactamente igual y considero que el análisis que hicimos en el 5.1 es bastante aproximado al potencial de los campeones que se encuentran en este rol ahora mismo de todas formas si hubiese algún tipo de modificación y demás estará atentos al canal porque siempre intentaré actualizaros a través de ese vídeos o sorts y bien con esto ya hemos acabado la tier list del patch 5.1 a recordaros que os dejaré por el enlace de la del parche o de más bien mejor dicho del de la tier list del 5.1 donde podéis consultar donde haya un análisis un poquito más en profundidad campeón por campeón para que si hagáis un vistacito ahí a esa pequeña obra de trilogía del señor de los anillos nada con esto espero que os ayude mucho en vuestras ranques que sepáis bien a ciencia cierta que es lo que está más fuerte en todo momento para que podáis conseguir ese lo tan preciado espero os ha gustado mucho este vídeo vemos en el siguiente y hasta mañana